La justicia federal le dio la razón al Congreso local y declaró válida la decisión del Congreso del Estado mediante la cual se determinó suspender del cargo de presidente municipal de Episaco a Alex Ortiz Zamora por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, peculado y fraude. De acuerdo con fuentes oficiales del Poder Legislativo, este día fueron notificados por el juzgado primero de distrito del cese definitivo del municipio, quien fue separado del cargo por un acuerdo de los diputados locales desde el pasado 25 de noviembre. Pese a que Ortiz Zamora obtuvo un amparo de la justicia federal contra el acuerdo de los diputados, dicho recurso quedó sin efecto desde este miércoles, con lo que el primer regidor, Alex Eduardo Domínguez, deberá asumir el cargo de alcalde según ordenado por la legislatura local. Gracias por su atención, los saludamos en la próxima desde Tlaxcala con el Pulso de las Noticias. ¡Gracias!